Somos las diferentes flores de un jardín Somos las diferentes teclas de un pía Somos los diferentes colores de un pintor Somos las diferentes notas de una canción Somos las diferentes hojas de un árbol Somos las diferentes estrellas de un firmamento Pero somos un asolado Pero somos un asolado ¿Qué dirán? La tierra es un solo país Y la humanidad sus ciudadanos ¿Qué dirán? Basta de guerras y de fronteras De historias pasadas, viejas, fantasías ¿Qué dirán? No diferencias, no más sentencias De muerte por ser tan solo diferentes ¿Qué dirán? Siglo veintiuno Siglo de oro Siglo de almas unidas Somos las diferentes perlas de un joya Somos los diferentes caminos del viajero Somos las diferentes sonrisas del amor Somos las diferentes gotas de un océano Unos dicen que es utopía Otros piensan pura fantasía Pero muchos quieren creer que así será Pero muchos quieren creer que así será Y dirán Y dirán La tierra es un solo país Y la humanidad sus ciudadanos Y dirán Basta de guerras y de fronteras De historias pasadas, viejas, fantasías Y dirán No diferencias, no más sentencias De muerte por ser tan solo diferentes Y dirán Siglo veintiuno Siglo de oro Siglo de almas unidas Siglo de oro